¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí Con frío Eso, creo que estamos todos en la misma Con frío, si estás aisladito Oye, me dijeron Por ahí un pajarito me contó, o una pajarita Que cierta persona Había preparado para el programa ayer y estaba esperando Que nos metiéramos ¿Quién? ¿El hogar? A mí me contaron A mí me contaron Y uno de los cuatro que está acá estaba preparándose Para el Discord y para que empezara el programa ayer Yo no fui Yo no fui Yo me confundí ¿Qué pasó? Siempre un día después del partido Y ayer no había nadie Por el hombre acá, güey, por Luquita Intentamos, güey, cambiar la hueá No, Luquita En Luquita ya lo superó la fama Ya, tenemos que cambiarlo No, qué fama de quién Luquita lo está cambiando Está como un rockstar No, no me voy a ir mal ¿Por qué estás usando gorro cuando nunca usas gorro? Dale, dale ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo que no se va? No, fui traicionado ¿Qué ponte esa cabecita? ¿Cómo? La de arriba, la de arriba ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no Es que tuvo el percance Tuve el percance, hermano Es un percance Un percance A ver qué tipo queremos ver el percance Muestra el corte de pelo Muestra el corte de pelo Sí, lo muestres Ya miren Se los voy a mostrar Solo Solo una vez Solo la vez en el programa Así que aprecienlo Mira, güey No, mira esto O igual, igual rescata O igual rescata Date la vuelta Date la vuelta Mira, mira No, igual Pero está bien Igual ha mejorado Y antes estaba peor Ha mejorado No, es que Quintana Me faltaba un pedazo de cabeza el viernes Me ponía así Y me faltaba un pedazo de cabeza, güey Te juro No, pero ha mejorado ¿Quién te cortó la cabeza? ¿Quién te mordió la cabeza, güey? Mi mamá No, ya, 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 ya ¿Quién era un hombre? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Sí, ya, ya, ya Sí, te juro Te juro Pero déjame contar la historia Déjame contar la historia, güey No, no, no Que me dio para ir a la barbería Y mi mamá Hice un curso de peluquería Y yo le dije Y para ahorrarme los pesos Para no ir a la barber Y digo Ya Pégate la misión Y Y no Fue misión fallida Me hubieseis visto el viernes Me pareció Estoy con gorro todavía por eso Pero ya Estamos mejorando ¿Sabéis qué me duele más, güey? La traición de un amigo streamer, güey Pues eso me dolió más La traición, güey Me soltaron la mano en vivo, güey Eso me dolió más, güey Luquita Luquita me traicionó Luquita fue el primero En delatar mi corte de cabello, güey Eso Eso me duele Eso me duele de Luquita, güey Él había visto que Estaba dañado emocionalmente Y Luquita Tú me cambiás de nombre Me ponís New Eduardo Me voy por todo Una vez que me toque, hermano No, Luquita Si alguna vez Me encuentran tirado, güey Ya saben a quién culpar, cabrón, güey O sea, ¿podemos decir que Luca Luca es una especie de Marcelo Díaz? No No sé si tanto No sé si tanto Pero podría decirse que sí Luquita va por esos caminos Luquita Y donde Marcelo Díaz Mira, el chat Me pone Marcelo Díaz Cuando los primeros Me dijeron que lo hueviera Así son, eh New sapos Dicen acá Ah, no Qué lindo Qué lindo Bueno, lo que no fue lindo Es lo que pasó el día sábado En El Salvador Donde Colo Colo No pudo legar A uno de los peores equipos Del campeonato Y termina empatando En un partido Que pareciera que era un cacho Para los jugadores Porque tenían que volver Rápidamente Al Estadio Monumental A Santiago Eh, nada Un empate 2 a 2 Con gusto a poco Donde Algunos jugadores Se llevaron las miradas De muchos hinchas Yo oí las videos Reacciones de algunos de ustedes Opinamos lo mismo Y algunas redes sociales Se llenaron con los nombres De Leonardo Gil De Óscar Opaso Entre otros Emiliano Amor Que aparentemente Al menos en esa oportunidad No dieron el ancho Pero hay nombres Que se están repitiendo Particularmente El del lateral derecho Y el del volante Salvo eso Que vamos a estar conversándolo Durante la jornada Quiero al chat bien activo Que vayan haciendo preguntas Porque no tengo nada en pauta Así que Para que me vayan ayudando Óscar querido Eh Primero que todo Darte la bienvenida oficialmente A este nuevo programa De Estación Pedrero ¿Cómo te va amigo? Un pequeño resumen De lo que pasó el día sábado Desde tu apreciación Aquí estamos Con Sabora de derrota Más que Más que empate Estación Pedrero Número 17 ¿No? 17 La verdad me pillaste No No quise decir Pensé que iba a pasar Piola Voy a buscar Te confirmo Te confirmo Vieron Atentos Y nos lo dijo Quintana Así que había que Acordarse Déjame buscarlo Lo estoy buscando Respecto al Al partido Harto Harto Que dejó de ser Colo Colo Varios jugadores De Colo Colo Hay hartos que Lo hicieron bien Fueron figuras Y que Pasaron el partido Pero hay muchos otros Que Que no Entonces Quedé Quedé con No sé Con la sensación De que este año Va a ser difícil Para Colo Colo Difícil para Colo Colo Si es 17 El capítulo Oscar Y hoy día Ignacio No va a estar Ignacio Tuve un problemita Así que Vamos a hacer Los cuatro Muchachos Natrolo A lo mejor Puede ser serio No sabe Así que ahí Confirmo Confirmo Se fue de trabas Natrolo Natrolo Ahí también Daré la bienvenida Al hombre De la cabellera Pero es pelón Natural O es Bisoneque Es lo que es No es Peluquín Si me rapé ¿Qué rapaste? Si es un peluquín Ah ¿Y qué pasó El día sábado Con Colo Colo Natrolo Te da la bienvenida Y tu pequeño parecer Al respecto Del empate Yo creo Que pasó Lo que viene pasando Muchas veces Últimamente Creo que Se ha repetido Muchas veces Que a Colo Colo Le hacen daño Con poco Se ha repetido También que Colo Colo Sufre mal Los partidos De la cuenta Cuando se ve Que Colo Colo Puede hacer gol Y nos perdemos Muchas ocasiones Y es algo Que como tú decías Que se va Se va repitiendo Y también va cansando También como tú decías Que los mismos nombres También que juegan mal También se vayan repitiendo Hoy día fue Una demostración Más de lo que viene pasando Hace muchos partidos O sea Leo Gil No es una novedad Que no esté jugando bien Lo mismo con Con Opaso Incluso también Bimber ¿Por qué no? Bimber también tuvo Un partido vaquísimo En los dos laterales Creo que han sido Una de las mayores Debilidades de Colo Colo Durante Todo lo que va De semestre Con Almirón Creo como Dice Oscar Creo que Colo Colo va a sufrir Mucho el campeonato nacional Yo pienso que Tenemos que Aspirar O jugarnos Todas las fichas Por Copa Libertadores Yo creo que eso va a ser Como al final El objetivo Para tratar de salvar el año Porque el campeonato nacional Se ve que se está complicando Con equipos Que incluso Quizás no nos deberían Complicar tanto Entonces yo creo que Hay que estar atento A Copa Libertadores Porque el campeonato nacional Se viene pesadísimo Si queremos salvar el año Hay que ponerle En Copa Libertadores Acá dicen Natrolo tiene gorra De camionero gringo Mira ¿Sabéis qué? He hecho Desde el viernes He sido Vendedor de rapi He sido pizzero He sido panadeco He sido He sido camionero Varias veces Entonces yo ya Golfista Yo ya Yo ya no me importa Yo ya Yo ya me presto Y no más Hoy día me apareció Un video tuyo En TikTok Pero del clásico Con la U Cuando hace el gol Falcón No sé por qué me apareció Hoy día ¿Sí? Hueón Hacería por los No estoy estando activo En TikTok Pero más activo Pasivo Es colapsó ya Luquitas Bienvenido A este nuevo programa Estación Pedrero 17 También hay su Percepción al respecto Del compromiso En Salvador Saludar primero A todos los cabros A toda la gente El chat Lamentablemente Colo Colo Sigue dejando Puntos de lado En partidos Donde Colo Colo No se le debería Complicar tanto Colo Colo Nuevamente Regala puntos Y le hacen daño Rivales Que están bastante mal En el campeonato Y lamentablemente En este partido Se siguen repitiendo Exactamente Los mismos patrones Por los cuales No hacen daño siempre Nuevamente Vemos rendimientos Bajos De los mismos Jugadores Que habitualmente Han tenido Un rendimiento Bastante irregular Entonces ya Es una situación Que sinceramente Cansa Porque Colo Colo Cada vez Está más complicado El campeonato Cada vez Está más abajo Cada vez Nos alejamos Aún más Y siempre Por las mismas Y se ve El mismo El mismo Cobresal Del semestre Pasado Que por cierto Allá No nos fue bien Después le metimos 6 a cara El monumental Pero no es el mismo Cobresal Que peleó El título Hasta la última fecha Un Cobresal Bien distinto Bien deficiente Está muy abajo En la tabla Y creo que por eso Había que ganar El partido Aparte del compromiso Que tiene Colo Colo La tabla de posiciones Que ya Quedamos a 8 puntos Del líder No sé qué equipo Está puntero Hoy día No me acuerdo Pero quedamos A 8 puntos Entonces Siento que Más allá De repente Podí jugar con Iquique Podía empatar Podí jugar con Otro equipo Con Palestino Podía empatar Pero con Cobresal Oscar Creo que va por ahí Un poquito La frustración Desde mi punto de vista Y la sensación Negativa del empate Justamente con sabor A derrota Sí Totalmente Si Mira Uno lo ve El partido Y la calidad De jugadores Es completamente Diferente De lo que es Colo Colo Y lo que es Cobresal Y no por Desmerecer a Cobresal Pero Es así Es una realidad Entonces Por donde se Mire Colo Colo Tenía que ganar El partido Puede ser la cancha Pero esa es La misma de siempre Si todos los años Vamos a estar jugando Con Cobresal Y todos los años Iquira Iquira allá Iquira ganar Y se tiene que estar Acostumbrado ya El jugador A poder Ir a Cobresal Y no Colo Colo O sea Y otro equipo Van a Cobresal Y ganan Y no Está la excusa De que no La altura Y no Igual se puede ganar allá Entonces Para mí Es El tema de la cancha El tema de la altura Al final Termina siendo Una excusa Para el nivel Que se mostraron No a lo mejor Por el que dijo Estas opiniones Porque sé que va Para una persona Pero Para los Para hartos Y sobre todo La defensa Le afectó Bastante Y más Parece El tema De la altura Porque se vieron Muy mal Equipos que ganaron En Cobresal Guachipato Palestino Justamente En función A lo que dice Oscar Se me puede pasar Uno por ahí De repente No Nubles no Hay equipos que han ganado Oye en esa casa No se celebró Este fin de semana Querido Futbolísticamente hablando Estrés No Complicado Justamente Un empate De Colo-Colo Ahí Nubles Que venía A hacerlo muy bien Contra Cobrelo Ahora ya tengo que estar Informado de todos los equipos Bueno Este no me pasa Ahora tengo que estar Informado de todos Pierden con calera No Mal Mal Ahora que habláis Con todos Con todos los Con todos los equipos Tenéis que tener argumentos Para todos Tenéis que matarlos A todos ¿Por qué te metiste Aquí nadie es técnico Que es el postfecha Y de repente apareció Un atrolo de la nada Intervino y se Un atrolo curio Yo estaba defendiendo El nombre del programa Estaba defendiendo El mejor programa de Chile Yo estaba dejando Marcando raya ¿Cuál es el mejor programa De Quintana? Bien atrolo Marcando territorio Bien atrolo Focando el nombre Por estación Pedrero Yo debo reconocer Que el mejor programa De los que hago Es Estación Pedrero Sin duda Es que acá Mati Uchi dice No hay duda Por supuesto Acá Mati Uchi dice Nadie insultó el programa Para que lo defienda Es que habíamos dicho Efectivamente Alguien dijo por ahí Que el mejor programa Era el Aquina y este Así que eso Me obliga Que voy a tener que hacer Servidores Para los distintos programas Porque tenía Para todos tenía uno Así que voy a tener que cambiarlo Oye Justamente natrolo Partido jodido ¿Qué pasa con este Colo Colo? ¿Qué pasó el día sábado Desde tu punto de vista? No sé Fue el tema Que me da la sensación Que fue un partido Cacho para Colo Colo Que lo único que querían Es que el día pasara rápido Por la planificación No tanto por los jugadores Sino que a nivel Más institucional Por todo lo que se había comentado Llegar rápido en Charter Ojalá llegar a las 6 de la tarde Al aeropuerto de Salvador Que solamente se podía viajar Con luz de día Y sentí eso en la cancha También No sé si te pasó A lo mejor Un tema totalmente aparte Igual sentí que estaban Quizás más concentrados En que el partido Que se viene en Copa Libertador Es un partido muy importante Ah pero son 6 días de diferencia O 5 días Pero Pero yo creo que Puede ser que hayan tenido La mente en otro lado Si me entendía A lo que me refiero Pero siento que En la cancha también Y creo que ha pasado En los últimos partidos Después de hacer un gol Colo Colo se relaja mucho Creo que Después de hacer un gol Siento que hay una intensidad De Colo Colo Antes de un gol Y una intensidad De Colo Colo Después de un gol Y creo que eso En el partido de ayer Se notó Y creo que en los últimos partidos También se ha venido Se ha venido notando Y esa guapa Me está molestando Siento que No jugamos con el mismo ritmo Avasallante Todo el momento Jugamos Después cada vez Que hacemos un gol Empezamos a tocar para el lado Empezamos a tocar para atrás Pero siento que Nos van de verdad A buscar la ventaja El 2-0 Para intentar asegurar el partido Que es lo que nos pasa siempre Hacemos el 1-0 O los últimos dos partidos Hacemos el gol temprano El 1-0 Partimos avasallando Presionando arriba Hacemos el gol Nos empatan a los 10 minutos Porque Colo Colo Empieza a tocar Empieza a bajar el nivel Entonces Siento más que Eso me preocupa más De Colo Colo Me preocupa Que no es consistente Durante el mismo partido Y eso se viene repitiendo Durante muchos partidos También seguido Los laterales Son Son prueba de eso Acá en el chat dicen Es muy ratón Pero Almirón Le gusta aguantar el marcador Son conformistas Dice otro No tenemos más Y se ve reflejado ¿Qué opináis Luca De todo esto Y que está diciendo la gente Más lo que dijo Oscar Natrolo Y tu opinión También ahí Tuviste tu análisis En tu canal de YouTube Sí Comparto con absolutamente todo Porque Por ejemplo En este partido Cuando Colo Colo Marca el primer gol Ya Colo Colo Empieza a tener la pelota Pero se empieza a meter Cada vez más atrás Más atrás Más atrás Entonces Siento que es un equipo Que con muy poquito Ya se conforma Aunque no se ve la ventaja Y intenta también Mantener la pelota Pero no genera tanto peligro Y cuando nos atacan Los rivales Por lo general En estos últimos partidos Veo un equipo Muy desconcentrado Muy débil en las marcas Veo a los laterales Que todo el rato Le están ganando En la espalda Entonces pasa por ahí El partido Si tenés la ventaja A tu favor Yo lo quería aguantar Los mínimos Que el equipo Esté concentrado Que esté bien parado Las marcas No sé Y en el empate De Cobresal Se ve como se lo pasan Como que en Oscar Opasio Y vemos una muy débil Marca de Emiliano Amor Al gol de Se me olvidó el nombre El loco de Cobresal Pero Coelho Entonces Pasa por ahí Un equipo que Inclusive Con poquito Cobresal De hecho Hasta inclusive Nos podía haber ganado El partido Me acuerdo Una jugada en el último minuto Un trío libre Entonces Veo un equipo Muy desconcentrado Últimamente Y no solo Contra Cobresal En el partido Contra Calé Hubo desconcentraciones También Entonces Eso siento yo Pregunta Voy a repetir la pregunta Que majaderamente Venido Más que Ahora la voy a preguntar Anteriormente La había sugerido ¿Creen que Colo-Colo A ver Yo siempre he dicho Que Colo-Colo No sé si es más que esto ¿Les parece algo parecido? ¿Qué opinión tienen De esa frase Oscar ahora? Y yo lo vengo repitiendo Como de la fecha 3 No sé si Colo-Colo Es más que esto Desde antes Desde que hicimos la previa Desde que hicimos la previa Yo me acuerdo Porque lo decían Como tres veces por programa Entonces ya se quedó Se quedó en la mente Y al principio Suena hasta chaqueteros Lo tengo claro ¿Cachai? Sí, sí Pero Estamos fecha 11 Con tres partidos De Copa Libertadores Entonces Es muy Oscar Es muy A ver ¿Alarmista esto? ¿O ya va tomando Una realidad Una tendencia Más o menos irreversible Hasta que termine el semestre? Es que yo creo que Para atrás De la mitad hacia atrás Ya no tenemos más Es lo que es Y no vamos a poder Tener algo Hasta mitad del semestre Que podemos reforzar Y si no es Falcón Saldivia Que nos salven Y que sean la dupla De centrales Que titulares Y que nos Corte el medio campo Y que sean los más seguros O sea el medio campo Y la defensa Y sean los más seguros Va a ser difícil Va a ser difícil Los laterales Apoyan poco Bimbers Tiene un partido bueno Como con la calera Pero al otro partido Con Cobresal Lo agarran a cada rato Por la espalda Para que hablar de Opaso El tema de que Opaso No tiene No tiene relevo No tiene alguien Que lo presione Que le puede quitar el puesto Entonces Ya nos está dando Para más Este Colo Colo Va a estar haciendo esto Y nos podemos esperar Algo más Que lo que está mostrando Últimamente Y se está volviendo Tendencia Y vamos a tener que Asumir que Este el Colo Colo Que es Y no da para más Yo tengo una teoría De por qué Colo Colo No ganó Y fue porque Lucas No tenía los pantalones Colgados en la silla Puede ser ¿No tenía? Luquita lavó Los pantalones Esa fue la Por fin Se está lavado Se está lavado Tenían que lavarse No Desde que entró a clase No lavaba las huevas Había que lavarlos Estaban los pantalones Al lado Fue la primera hueva Que me fijé Ahora entiendo todo Lucas culpable Luquita Perdón Luquita Luquita Oye Ahí vamos a esperar Que la trola Ahí se la traje Ahí la agüita Y todo Es que la risa Que le dio Lucas No entendí No No O sea Luquita igual Viste Oye Hemos estado viendo Fuera de broma Hemos estado viendo Resúmenes de volei Fuera de broma Y los muchachos En el chat No de verdad Y los muchachos En el chat Ahora entiendo Lucas Entiendo Lucas Por quien se fue a jugar volei No comprendo Estamos intentando Abordar otros deportes Acá Bien Me gusta la variedad Luquita podría Podría ayudarte Incluso como panelista ¡Epa! Ya salió un programa nuevo Ni volei oficial Por fin Se hizo canon Se hizo canon Luquita Estación volei Estación volei Estación volei Oye Buena esta buena Natrono Estábamos hablando Bueno Me llamó la atención Una frase que dice Oscar Ah bueno Pero mejor opina Igual también De la frase que te he comentado Yo un poquito Y le agregamos Lo que dice Oscar Con respecto a Bimber Que también No lo vamos a culpar Ni nada Pero Era uno de los buenos jugadores Del torneo pasado Ha tenido buenos partidos Pero Ya hay una tendencia No solo con Bimber Sino con las laterales Con los dos laterales Creo que Eso ha sido lo que más Bueno Creo que el último partido Ya todos nos dimos cuenta Que los laterales Son la debilidad De Colo-Colo Porque creo que Fuimos los que más puteamos Durante todo el partido Al menos yo Entonces Creo que Cuando tú dijiste Esa frase De que Esto es lo mejor De Colo-Colo No puede mejorar Yo tengo la fe Que en Copa Libertadores Puedan Ser un poquito mejor O tener un poco más De constancia O intensidad Durante el partido Pero de cara ya Al campeonato nacional Donde tenéis que tener Más consistencia Tenéis que tener Más aguante Y una estructura Yo creo que Si puede ser El máximo de Colo-Colo Lo que estamos viendo Yo sí creo Que los refuerzos Son urgentes Los refuerzos Son urgentes Pero sí creo Que con esos refuerzos Colo-Colo puede Puede ser un muy buen equipo Pero Todos estos refuerzos Debieron haber llegado A principios de año Entonces Ah La La raya La raya Que hueá De hecho Los jugadores Que debieron llegar Sí o sí A principios de año Eran Cabral y Loyola Y o sí O sea Por nombrarte dos nomás De los que debieron llegar Y ahora Curiosamente Quizás llegan Porque están sonando Y vamos a hablar de eso Más rato probablemente Y vais a gastar Dos de los tres cupos Que tenéis Y son fantásticos Estos jugadores de blanco y negro No saben hacer nada bien Oye Luquitas También Uno de los grandes problemas De esta frase Que yo pregono Que yo comento El tema de que No sé si Colo-Colo Va más que esto Es que si Colo-Colo Llega a ganarle a Fluminense De buenas formas Como Mira Hay Como que no éramos pamadas Porque obviamente Las cosas pueden cambiar De un partido a otro Y esta weá la vengo repitiendo Pero creo que Natrol Lo da en el clavo Con respecto a que A lo mejor Si en el torneo nacional Esta weá sí es así Pero en Copa Libertadores Miramos el partido Con Cerro Miramos el partido Con Alianza Lima El de Fluminense Y a mí me gustó mucho De hecho creo que Es de lo mejor Que ha tenido Colo-Colo este año Pero Colo-Colo tiene más Que esto Lamentablemente Con la frase Que hay dicho Se va viendo Que no O sea Colo-Colo Sobre todo En el campeonato nacional Se va viendo Que siempre Le hacen daño Con los mismos patrones Siempre es el mismo problema Los laterales Entonces Lamentablemente Creo que No sé si en Copa Libertadores Porque Colo-Colo Lo que siento Con Colo-Colo En Copa Libertadores Que ya muestra Una actitud diferente Que siempre va para adelante Todo en cambio En el campeonato nacional No veo eso Entonces Lamentablemente Es una frase dura Que capaz que Si es que llegan Algunos refuerzos Puede cambiar el equipo Pero Lamentablemente Esto se está viendo Y Colo-Colo Sinceramente También Con el pasar del tiempo Me he puesto a pensar Y no No es más que esto Sinceramente No Luquita no tiene fe en el albo Luquita no tiene fe en el albo No le pongáis palabras Que después Nos faltan los hueones Yo la persona Que más tengo Pero es que Se viene repitiendo Los mismos errores Todos los partidos Que piensen Lucas pregunta acá ¿Qué edad tienen Luquita? No sé si tanto Libertadores Estamos tan Potentes o no Porque los últimos partidos Con Cerro Porteño Y la Alianza Lima Tampoco hicimos mucho Cerro Porteño En el último segundo Jugamos mejor de visita Que de local Libertadores Eso es Justamente Lo que pasa es que Claro Como estamos a puertas De un partido importante Porque este partido De acá es muy importante Porque es el último Que tenemos como local En fase de grupo Contra un rival Notado Que es el campeón Vigente de Copa Libertadores Y que por cierto Ya pareciera Tener amarrado a Teago Silva Es un partido Importantísimo ¿Cachai? Entonces Si Colo Colo empata O pierde Espero que no Evidentemente Es compleja La situación a futuro Porque tenéis que ir a Perú A lo mejor no es tan complejo Pero si no le ganaste a Calianza Lima Hay que tener cuidado ya Y Cerro está cada vez mejor Entonces Pero bueno Tiene un problemita En la mitad de la cancha Para esta partida también Uy 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 Vamos a hablar de eso En todo un ratito Vamos a hablar de eso En todo un ratito Loquita Buen punto ahí Es verdad Es verdad Oye No sé qué pasa con Almirón Porque de repente Hay weas buenas de Almirón Que no sé Que amarra los partidos De repente sufrimos Pero cuando decimos Colo Colo ganó Almirón O ganan medio cero Que se hace canon Con Almirón Pero vuelve a sacar A Damián Pizarro Cuando era el mejor de la cancha O de los mejores de la cancha Lo vuelve a sacar tempranamente Cambios que de repente No se entienden No se entiende Como Vicente Pizarro No ingresa No se entiende Como Leonardo Gil Puede jugar los 90 minutos Está nublado Almirón Oscar ¿Qué crees tú Que pasa con esto? O todavía no tiene Conocimiento completo Del plantel ¿Y qué estará pasando Con Almirón? Porque no es de este partido Solamente Yo creo que tiene ya Conocimiento completo Del plantel Se lo ha hecho jugar A todos Y saben La calidad que tiene cada uno Creo que Damián Lo está cuidando Porque es el único delantero Bueno Que queda Titular Y que no esté lesionado Venegas Venegas no le hace Pero ni la competencia A Damián Y Pai va a estar lesionado Entonces creo que Para que no se lesione Y no tengamos que ir a jugar Con un falso 9 Y que no ha funcionado O con Venegas de titular Creo que lo está sacando Solamente por eso Y que no se desfatigue Y que no tenga una fatiga muscular Aunque tiene 19 años Pero creo que Creo que ese es el motivo De por qué lo está sacando Antes de tiempo En los partidos Siendo que es Una de las figuras Tal con La Galera O con Cobresal Respecto a los demás cambios Uy Dios Era una de las cosas Que le aplaudí a Almirón El saber Qué piezas cambiar En el partido Para que O Colo Colo Se mantenga igual O mejore Pero creo que Los últimos partidos Uno le está apuntando A los cambios Pero creo que Es porque Tampoco hay mucho más Que en la banca Creo que el único cambio Que todos pedimos Es Gil por Pizarro O Pizarro por Gil El bicho por Gil El único cambio Que todos pedimos Pero más que eso No hay nada más Para poder Para poder hacer A lo mejor el bicho Podrá tener Más toque Más Más Mejor calidad En su fútbol Pero a lo mejor No tiene la resistencia Que tiene Gil Que es lo único Que le puedo aplaudir A Gil La resistencia Entonces Más que eso No ¿Qué otro cambio Va a ser? ¿Qué queda para Cobresal En ese sentido? Hablando de que No hay pa' más Cobresal no puede Hacer cambio Empatamos Por eso hablo De Cobresal Que empatamos ¿Qué queda para Cobresal? Porque tu Tu argumento Y tu análisis Es correcto Si no hay más que esto Pero ahí es donde Me viene la otra pregunta ¿Qué queda para Cobresal? Entonces Por ejemplo Creo que faltó Cepeda A lo mejor No te iba a solucionar El partido Pero te podía dar Un refresco Porque ya habías Sacado Zabala Cachai Etcétera Creo que Natrono Una de las jueves Es que Ni siquiera sacó A Leo Gil Ni siquiera Lo sacó Lo dejó Los 90 minutos A pesar del partido Que estaba jugando Entonces Esas sí son cosas Que no se entienden Con ¿Cómo no se da cuenta Que Leo Gil No está dando Un pase bueno? ¿Cómo se...? O sea ya Lo podéis dejar El minuto 60 Por la resistencia Te ocupa El espacio defensivo Pero ya después Del minuto 70 Ya no... Ya no... ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer Si ya la resistencia Ya no es la misma? Sigue dando Los mismos pases malos Sigue... Sigue jugando Hacia el lado Sigue jugando Hacia atrás Entonces Ya hay que cambiarlo Y esa es la duda Que a mí me queda Ya yo te digo Ya sacar a Damián Pizarro Cuida la venta Para Italia Está cuidando la venta En Italia Está cuidando la venta ¿Para qué? Está cuidando la venta Pero... Pero yo te digo Ya no sacar a Leo Gil No sacar a Leo Gil Eso sí que es lo que Yo no entiendo Eso ya... Eso es lo que yo Ya decía ¡Sácalo! ¡Sácalo! Y no lo sacó No lo sacó ¡No, no! ¡No! 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 Eso mismo dijo ella Pero eso Leo Gil Sacó los 90 minutos Estamos diciendo Que no le gusta Sacar al Colorado No le gusta Sacar al Colorado El bebé ¿En cuándo Hay que sacarlo? Tiene que descansar Tiene que descansar Sí, pues bueno Pero no No se entiende Eso yo lo que no entiendo Lo que le digo Al señor Almirón Loco Rene Hermano Date cuenta Date cuenta Leo Gil Está bajísimo Ya si lo bancáis Si lo bancáis Y lo ponéis Siguiendo titular Porque tú fuiste futbolista Y ya Leo Gil Venía siendo Una de las figuras De Colo Colo Referente ¿Ya lo aguantaste? Aguántalo hasta el 60 Aguántalo hasta el 70 Si ya no da más Ya no da más Pobre tipo Pon al bicho Aunque sea Para cambiar un poco El partido Y eso Eso fue mi desahogo Muchas gracias Y luego deberíamos De reventar hoy día A Leo Gil Porque la última vez Que nos lo reventamos Hablamos de él Así Hizo un gol En el otro partido Así que Un gol de tijerita Al juego No aguanto eso Que me ponga La chota en la frente Mientras ganemos Mientras ganemos No me importa Mientras ganemos Yo lo critico Pero si hace el gol No me importa Toca, toca Pero yo prefiero ganar Muy bien Lamentablemente Nos juega Gil El próximo partido Mejor Mejor Gracias Gracias al árbitro Gracias al árbitro Igual que don Arturo Erasmo Ya vamos a hablar de eso Eso sí duele Eso dicen Eso dijo Luquitas Luquitas Eso dijo Luquitas Eso dijo Luquitas ¿Qué pasa con el profe? ¿Qué pasa con el profe Almirón Luquitas? ¿Qué pasa con el profe? Está leyendo mal los partidos ¿Es realmente que no hay más que esto? ¿Qué pasa con Almirón? Siento que Mira Igual con Almirón Siento que tampoco tiene Un gran plantel Donde no se las puede ingeniar Tanto Pero Algo que Creo que lo dijo Oscar O tú no me acuerdo Almirón Antes En los primeros partidos Era un tipo que Leía bien los partidos Cuando el equipo no estaba funcionando El tipo con unos cambios Capaz que Cambiaba la cosa Ahora En los últimos partidos En la lectura Ha sido bastante mala Hace cambios Donde ¡Ay no! Los hackeos blanco y negro ¡No! ¡No! ¡Se lo fue el Lucas! ¡No! ¡No weón! Media hora ¡Puta! ¡Estaba hablando! ¡Ni VTR! Y se me cayó El directo ¡No! ¿Estás ahí en vivo? ¡Ni VTR! ¡Cierra OBS! ¡Ábrelo rápido! ¡Y inicia el transmisión rápido! ¡Ni VTR! ¡Ni VTR! ¡Rápido! ¡Puta! Estás inspirado Bueno Los poderes fácticos Estás bajar hermano Estás hablando ahí De corrido Blanco y negro ¡Ni VTR! ¡Ni VTR! ¡Ni VTR! ¡Ni VTR! ¡Puta Luquita! Estamos acá Con New Volley Con Oscar Con Natrono En el capítulo 17 De Estación Pedrero Por supuesto Esperando que Lucas pueda retransmitir Y pueda volver A comentar ¡Vamos! ¡Vamos Luquita! ¡Ay así! ¡Van la mierda! Repetimos la pregunta Por si acaso Luquita ¿Qué le parece el voley? ¡No! ¡La mierda el voley! ¡Déle nomás! ¡Déle nomás! ¡Almirón! ¡Pucha! ¡Ya! ¡Continúo! ¡No sé! ¡Creo que no me escucharon nada! Así que Empieza de cero Empieza de cero Almirón La verdad Puta Estos partidos Los partidos anteriores Las primeras fechas Para mí era un entrenador Que leía muy bien Los partidos Cuando el equipo No estaba resultando Pero ahora Ahora no le está acertando A una Cada partido que pasa Para mí Lo lee peor Siento que los cambios Cada vez Tal debe Puede ser que Puede ser que con lo del cambio Damián Pizarro Que para mí Es inexplicable Esté cuidando la venta En Italia Pero a mí sinceramente Me da lo mismo Para mí Damián Pizarro Tiene que jugar Los 90 minutos Porque está haciendo de lo mejor Del partido Y no puede ser que En el minuto 60 Lo cambie Que nos deje Todo Una media hora De partido Con un solo gol De ventaja Sin un 9 Sinceramente Este me parece Inexplicable Siento que al mirón Cada vez No le está dando ancho En los cambios Bueno Siento que igual En este partido Contra Cobresal Podría haber hecho Otro cambio Que no cambia Leo Gil Ya Eso sí que es inexplicable Que Leo Gil Que es de los jugadores Que peor rendimiento Para mí Que ha tenido En este 20-24 Juegue Los 90 minutos Es inentendible Mano Sinceramente Entonces Es inexplicable Que Teniendo a alguien En la banca Como bicho pizarro Que para mí Es de lo mejor Que hay En el fútbol chileno O sea Que no lo meta Por un Leo Gil Que cada vez Juega peor Cada vez Le erra los pases Le erra los centros Me da lo mismo Que tenga la resistencia Física que queráis Si no puede dar un pase Como la gente No sirve Entonces Es así Entonces Es inexplicable Sinceramente Son cosas Que jamás voy a entender Y sigue repitiendo Lo mismo Sigue metiendo a Leo Gil Todos los partidos Todos los partidos Se ve que no resulta Y lo sigue metiendo Entonces No Ya Dale Se cae el internet Dale Eso Dale El internet Volvió 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 Lucrecia Volvió Volvió Oye Otro de los temas Que me está preocupando Harto Y que puede ser El factor Justamente Que no esté Alan Saldivia Es el tema De los balones Detenidos Cuando van A nuestra propia Área O los centros Creo que Colocono Está sufriendo mucho Dentro del área Con balones aéreos Particularmente Cuando Justamente En el tiro libre De Leo Valencia Que saca ahí Alcanza a tocar Digamos Brian Cortés Antes de eso Yo estaba asustado Y esa hueá No me pasaba Conte tú a principios De campeonato El año pasado Mucho menos Te juro que Era como Ojalá la puedan sacar Del área Digamos Estamos sufriendo demasiado ¿Qué pasa ahí? Siendo que Emiliano Amor Es un tipo Que tiene buen salto Que cabecea habitualmente Los balones Que llegan Incluso en ataque También ¿Qué está pasando Realmente Con la defensa De Colocono En los balones Aéreos No sé En realidad ¿Qué pasa? Fue la respuesta Fue la respuesta ¿El factor Saldía? No sé ¿Qué está pasando? Creo que Amor Lo vimos Los dos Para mí Los dos goles Tienen responsabilidad Y se nota ahí Los dos No son centros Al área Y ninguno De los dos Fue capaz De seguir A su marca O de plantarse Él Físicamente Si digamos Que es débil Si tiene el físico Y la altura Para poder Ganar de arriba Entonces Pero ¿Quién más? Vidal Que llega a todas Pero no hay nadie más Que sea más alto Y que Fue a la cabeza Aparte de Anam Si no está Anam Se cumplió un montón Yo creo que Es más como cosa De coordinación Más que de Más como que De altura Siento como que Primero Emiliano Amor En los dos Estuvo súper desatento Si se fijan En los dos goles Al menos en el segundo Coelho le llega por la espalda Pasando por los dos Y ahí Fue una desatención De la defensa Más que Cualquier tipo De altura Si tú estás Marcándolo en el momento Cuando él Hace el cruce Quizás la altura No le afecta tanto Pero sí Yo estoy también Preocupado No solamente Con los balones Detenidos Sino con los balones Que llegan desde la banda Y ahí también Los centran Creo que se está Afectando mucho Y el primer gol De Cobresal Llega desde ahí Cuando paso No puede marcar bien Tira en el centro Y permisito Entonces yo creo Que viene Es un cúmulo de cosas Si bien puede afectar La falta de Saldivia Que es muy bueno Yendo por arriba Y por abajo Creo que también Hubo mucha desatención En el momento De marcar en sí Y eso se está notando Yo creo que más Viene en algo Más como de De preparar la jugada Más que de altura Siento que es como Un error de preparación En general Era un error De preparación En general Lucas Porque al final El factor común Era error de amor Error de opaso O error O desatención de opaso Error de amor No sé ¿Qué pasa con la Es un tema ya De defensa Y paréntesis He visto muy nervioso También a Brian Cortés Como que Salgo o no salgo Como que Es un área chica Claro Entonces como que Ahí no se ha escuchado Oscar por si acaso Es como que Se contagian entre ellos Bueno Es un tema del bloque Defensivo Más el arquero Ahí es donde digo Donde el equipo Sobre todo Los balonarios Donde es donde Más nos hacen daño Donde más nos han hecho Daño en todo este año Es la falta de concentración Porque Lo dijo el natural En el segundo gol Lo vimos ayer En mi stream Vemos como Coelho se pasa Literalmente A Emiliano Amor Y a Emiliano Amor Pierde la marca Completamente Entonces Ahí es donde digo Que es una falta De concentración tremenda Los balones de aéreo De Colocolo Y se ve que En mi opinión Se ve que Colocolo No trabaja el balonario Porque no puede ser Que en todos los partidos No hagan gol De balones aéreos De centro De centro No puede ser Que a Oscar Opaso Le gane Todo el rato La espalda También le pasó Mucho a Bimber En el partido Si el tipo De golesal Que estaba Por el lado De Bimber Estaba un poquito Más fino Capaz que nos clavaba Una que otra Entonces Es un ¿Cómo te gusta Luquita? No 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 Te agarré por el huevo Qué rato El natural Qué rato Qué rato Que te clavaban Dijo eso Eso lo dijo Luquita Yo no lo dije Dale Dale Luquita No sé En qué quedé Hermano No nada Que el jugador Que estaba ahí Con Bimber Que había sido García Probablemente Que no sé Qué crees Que cuando Sacabas ahí En el voley Tenías que Ojalá pasar la malla Que hay desatención Que hay desatención En el fondo De Colo Colo Bueno eso Así que Ya Me sacaron Todo Se fue la mierda Se fue la mierda Mientras toma Un vasito De bebida Con respecto Al partido No creo Que quede Tanto más Pero Espérate Déjame Los rendimientos Individuales Pero hubo Una polémica Bueno Hubo dos polémicas En realidad Si la podemos Decir así Los dos goles De Cobresar El primero Yo creo Que la pelota Entra totalmente Pero al final Pasa lo mismo Que hablamos Con el partido De Boca-River Y de Real Madrid Barcelona No tenemos la tecnología Para poder ver finalmente Si la pelota entró O no Totalmente Pero con la tecnología Que tenemos Yo creo que el balón Entró Completo No tenemos Cómo decir lo contrario Pero está la otra Jugada Del segundo gol Donde había una falta Sobre Arturo Vidal El árbitro incluso Termina sancionando Con tarjeta amarilla Asumiendo que era falta Y da una ley De la ventaja Cuando ni siquiera Se sacaba de ventaja Después pasaban otras cosas Que no quiero ni siquiera Mencionar Para pensar Que es que Esta weá Yo no voy a decir Sabalita Aquí se la gana Aquí se la ganó Sabalita Yo no voy a decir Ninguna Yo no voy a decir Ninguna Carlito Albo35 Me decía Que era El mejor refuerzo Del campeonato Y todo Entonces Carlito Existe su usuario ¿O no? Sí Sí 15 malas Y dos buenas Pero no es el caso No es el caso Al final ¿Les pareció polémico Eso muchachos Esa jugada en particular O les pareció más Una torpeza Por parte de Colo Colo Tanto De Cristian Zavala Que le faltó Un montón de calle En esa jugada Y de Emiliano Mor Que después No fue capaz De llegar A la cobertura ¿Qué opinan De esta situación? ¿El tema del árbitro O de todo un poco? Más que Más que El árbitro Para mí Ya no es responsable O sea El error fue Haber dado La ley de ventaja Ya después De la ley de ventaja Una jugada Totalmente diferente Esa bala La tira La chucha No levanta la cabeza No hay nadie No hay nadie En el área Y de ahí viene El contraataque De Cobresal Y después Son errores propios De Colo Colo Si No saber defender Un centro Estar mal parado ahí No ir a atacar Al que va a tirar Al centro Dejarlo Lo miran O paso Lo mira Saca el centro Solo Sin ningún Nada O sea Facilito Y después Amor No corre Y no sigue Al defensa Aquí Como tuve Como tuve preguntado Adelante Que cortes Tan nervioso En los centros Yo creo que Es por la inseguridad Que le está dando La defensa O sea No saber si salir a cortar No saber si Salquearte ahí En el arco Si salir a cortar Podés quedar ahí A mitad de camino En que te conbloquee El defensa Entonces Creo que La línea de Colo Colo En la defensa Está muy 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 bajo Y para mí El árbitro La pelota El primer gol Entró No hay más Que decir Para qué vamos a discutir Sobre eso Y Como dije En el segundo gol Ya es una jugada Totalmente diferente Cuando ya Da la ley de ventaja Para mí El error fue Dar la ley de ventaja No teníamos ventaja Ahí Era uno contra Como tres de Cobresal Y después ya viene Una jugada Totalmente diferente Ya ¿Qué hace esa bala? ¿Pero qué hace esa bala? Hay que decirlo Por favor Hay que decirlo Pero qué weá hizo Pero qué weá hizo O sea Hasta levantó Hasta levantó La cabeza Hasta levantó La cabeza Y lo tiró Igual Y lo tiró Igual Pero qué fue Esa mierda No No se entiende No se entiende Quintana pegue Por favor Pegue Por favor Dí algo Dí algo Hermano ¿De una asistencia Amigo? ¿Asistió en el primer gol? Sí Eso sí Eso sí La reacción Dije Si sale gol de acá Va a ser culpa De esa bala Sí Una buena Y una bala Una buena Y una bala De una asistencia Sabala jugó dos minutos En todo el partido Porque después no hizo ni una weá más Como varios por ciento Como varios por ciento Carlos Palacio tampoco hizo ni una weá Ni Gil Ni Opaso Tenemos un jugador como Sabala Que manda centro a jugadores Que son fantasmas Espectro Y un jugador como Óscar Opaso Que marca por telepatía La concha de tu madre Esa es la weá que tenemos hoy día Eso es lo que tenemos hoy día Tú vas a marcar por wifi Marcado weá No paso La puta madre Patrono ¿Quieres decir algo más Respecto? No Que Que puta Todavía Siempre Confiando Y apoyando Al árbol En la Copa Libertadores Pero Vamos Vamos Con todas las ganas Pero así no se puede Si queremos ganar La Copa Libertadores Este no es el camino Si queremos ganar La Copa Libertadores Este no es el camino Pero bueno Yo sinceramente Espero que avancemos Lo más posible En Copa Libertadores Y que lleguen los refuerzos Bueno Chequete Chequete Déjame soñar Weá Déjame soñar New Lucas Oficial Opinión al respecto De lo que veníamos comentando La polémica Fue polémica Fue más torpeza El árbitro pudo hacer algo Como cobrar finalmente No sé Porque dio la ley De la ventaja ¿Qué weá hizo? Pero en fin Para mí Capaz que el árbitro Para mí tenía que haber Cobrado esa falta Ahí Pero para mí Le faltó Vives a esa bala Ahí Fue muy Fue muy Sinceramente Muy torpe En esa jugada Conseguirla Mandarle un centro A nadie Cuando creo que ahí No estaba ni Damián Pizarro No teníamos nueve Entonces Una ridiculez Nuevamente de esa bala Y para mí Esa jugada no interfiere En el segundo gol De Colo-Colo O sea El segundo gol De Cobresal Perdón Es una cagada De Colo-Colo Sinceramente No es una polémica O sea Es cagada nuestra Yo le quería preguntar A Trolo Con respecto al primer gol De Cobresal ¿Entra o no entra? Entra completito ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Qué tal? ¿Lo qué? ¿Esta? ¿La pelota entra? Sí ¿Pero por qué lo dijiste Así como Entra completito? ¿Lo dijiste como raro? No 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 hay polémica ¿Entró? ¿Entró? Sí Entró Entró De hecho se vio Ah se vio Pero Pero yo te digo Pero Luquita ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí Tarjeta María ¿Tenés menor de edad? Lucas Exacto Luquita Luquita Ojito Cambió el tema mejor Cambió el tema mejor ¿Algún jugador rescatable en este partido Oscar? Igual hay jugadores que estuvieron un poquito mejor que el resto pero para ti ¿Quiénes son los más rescatables del partido en El Salvador? Pizarro Vidal No hay más Muy bien Natrolo Arturito Y Damián Pizarro Muy bien Muy bien New Lucas Oficial Damián Pizarro por el gol Y me quedo con los primeros 60-70 minutos de Arturo Vidal Muy bien ¿Y con Gil? ¿No te caes con Gil? Se la chucha Me pasa Me pasa un tema Me pasa un tema con Arturo Vidal Yo también marco que fue el mejor junto con Coelho fueron los mejores de la cancha sin duda alguna Pero siento que es de las pocas veces que estoy de acuerdo con el pollo Vélez Espero más de Vidal Pero no poco más Espero mucho más de Arturo Vidal Es figura marca diferencia da buenos pases Pero siento que Arturo Vidal necesitamos mucho más del seno la weá no va a resultar ¿Será que él no está dando el 100% o será que justamente con lo que hablábamos antes de Oscar no tenemos más que esto para que justamente Arturo Vidal claro te falta una compañía Pregúntale Pregúntale al Vidal de 28 años Ese te juega solo Aquí este te juega solo y te llega a semifinal solo Pero No se te ayuda no puede solo tampoco Si está al lado Arturito Cualquiera al lado de Gil baja su De hecho Vidal yo creo que después de que cada entretiempo debe putear así para adentro Pero les digo Arturito no puede solo no puede solo si ya veíamos que venía de Brasil ya aquí venía se nota que es de calidad por encima de cualquiera que esté en el campeonato chileno pero pero en Copa Libertadora al menos aquí no se puede solo cuando tenéis de acompañante a Gil tenía Opaso defendiendo los centros tenía amor en su prime difícil lo único que le lo único que le que le que le achaco o por decirle algo achacar a Vidal son los pases laterales y hacia atrás creo que dando pases laterales y hacia atrás se pierde Caleta incluso perdemos balones por sus pases laterales o hacia atrás y cuando juega hacia adelante Vidal pues un crack marca diferencias pero absolutas en el partido pero cuando se le contagia eso del equipo de que empiezan a jugar para atrás que Gil juega para atrás que todos juegan para atrás incluso el mismo Vidal empieza a perder pelota es un tema es cierto banco 100% mira ni siquiera quiero yo ya cerraría el tema de Cobresal porque en realidad si empezamos a hablar de Leo Gil sería lo mismo de siempre y claro acá realmente ¿por qué no le pegan a Gil? bueno ya es suficiente bueno creo que es demasiado o sea si quieren hablar de algo más al respecto ningún drama lo siento que efectivamente de los tres más fueron amor que todavía no se logró recuperar o paso que ya viene mal y Leonardo Gil y acá es donde viene un tema sumamente importante estamos hablando de que Gil anda como las weas y que paso está como las weas es porque efectivamente se necesita reforzar ambos puestos y aquí es donde quiero enlazar al siguiente tema tíramela tíramela eso mismo dijo ella eso están sonando fuertemente el señor Luciano Cabral y el señor a Felipe Loyola están sonando ambos muy fuertes para llegar a Colo Colo incluso según el medio en cancha que entiendo cita a su colaborador César Luis Merlo ya habrían iniciado conversaciones una negociación por otro lado aparecen otros medios que dicen aquello Coquimbo se la está tomando con calma Colo Colo supuestamente Coquimbo está pidiendo a equipos chilenos 500.000 dólares por el 70% del pase desde ahí ese es el piso y afuera está pidiendo un millón de dólares por el 100% del pase esas son las dos negociaciones Colo Colo aparentemente habría hecho de la mano Daniel Almoza un ofrecimiento y también estaría sonando Loyola pero ni tanto les parece que son los jugadores que tienen que llegar les gustaría otro jugador son las zonas del campo que realmente están al debe en Colo Colo los escucho Pablo Kike dale Oscar por favor inicie cátedra vamos vamos son los dos que pedimos al principio de año y no había nada de duda si dijimos Loyola y Cabral tenían que haber llegado al principio de año que estemos haciendo ahora mitad de año pidiendo a sus jugadores es más de lo mismo si ya sabemos la calidad que tenían el año pasado y no se hizo nos hicieron las gestiones hubiéramos conseguido los mismos jugadores por menos plata yo creo que 500 mil pesos 500 mil pesos ojalá 500 mil dólares por el 70% del pase de Cabral yo creo que está tirado hay que llegar y ir a comprarlo yo creo que Loyola va a estar más caro porque ya se viene hace rato jugando seleccionado nacional ahora Cabral también entonces pueden subirle el valor por lo mismo pero creo que eran los dos nombres los principales nombres que tenían que haber llegado al principio de año eso es lo que tenía que haber pasado pero sabemos cómo es blanco y negro y no pasó y creo que aparte de ellos dos yo buscaría el 9 son los tres puestos que necesitamos Cabral Loyola que Cabral creo que está mucho más seguro que Loyola y un 9 si se nos va Damián y no vamos a quedar y Venega lo más probable es que también se vaya y vamos a quedar solamente con Payo se dice que viene Benedetto se dice no terminaron mal con el mirón ahí ya no lo sé ahí ya no lo sé pero y que va a venir a ser Benedetto acá que tiene va a se va a lesionar lo único que va a hacer acá si ya está viejo no puede venir a morir a Colo-Colo tiene que llegar alguien si tenemos un delantero de 19 años que por lo menos llegue alguien de 24 25 años yo aplicaría la que hicimos con Solari buscar un 9 de ese más o menos como joven que tenga proyección de una de una cantera joven yo buscaría hacer esa también por si no resulta si no hay nadie no creo que traigan un 9 si traen al lateral ya Cabral dudo mucho que traigan un 9 como de de calidad yo si no hay yo creo que podría jugarme por esa opción igual si resulta Moro-Lido Alan Saldivia Solari en volada Solari su 9 por qué no bueno la movida de Mosa es intentar retener lo más posible a Damián Pizarro y buscar obviamente un volante buscar un lateral y buscar alguno más por ahí para poder ocupar los 3 cupos está difícil que se pueda quedar Damián primero porque lo cuenta claro que se quiere ir segundo porque Luginese ya lo compró weón y mientras más tiempo gane jugando en Europa no es Luginese propiamente tal a préstamo gana tiempo bueno es Luginese es un tema es un tema Luquitas al respecto Cabral Loyola son en mi opinión los dos jugadores que estaban llamados para vestir la camiseta de Colo-Colo sinceramente Colo-Colo necesita un lateral con urgencia para mí el lateral es el hombre ideal es un tipo que fue citado a la selección campeón el año pasado entonces para mí Loyola me lo tengo así o así y Cabral ya lo sabemos todo un pedazo de jugador y sería el acompañante ideal para Arturo Vidal en la mitad de la cancha como robó Luquita hizo hasta un video con Cabral como roba como factura hay que facturar hay que hay que hay que hablar de lo que se está hablando hay que facturar acá yo voy a poner a mi querido Master High hizo un video el mismo que hizo Lucas y de repente dice ya vamos a reaccionar lo último que hizo fue reaccionar leí al chat bueno pero no reaccionó al video Luquita reaccionó Luquita reaccionó yo hablé yo hablé del jugador de todo hicimos de todo ¿cómo? de eso ah oye Loyola rinde más mira que bueno lo que dice Requena Loyola rinde más de volante lateral que lateral propiamente tal Ivánco 100% siento que Loyola puede rendir más como carrilero y eso significaría quizás que jugáramos con línea de 3 no creo que vayamos a jugar con línea de 3 creo que si llega Loyola van a colocar de lateral defensivo y ahí hay un tema donde ojalá rinda digamos pero el tipo rinde mucho mejor mejor que Opaso va a jugar mejor que Opaso va a jugar gente tengan la tranquilidad que mejor que peor que Opaso no se puede jugar en Guachimato muchas veces ha jugado con Joaquín Gutiérrez que es lateral defensivo y este muchacho juega arriba como ya como un volante y ahí ya sería un 4-4-2 de repente 4-3-3 a veces es un tema pero bueno ojalá que lleguen de todas maneras son mejor tentativamente que lo que tenemos es un facto algún otro nombre que a ustedes les gustaría como 9 de repente porque lo de Veneto empezó a sonar en Argentina esa hueá no sale de Chile sale de Argentina en Argentina hay muchos periodistas que son muy chanta y muy van de humo el representante empezó el rumor alguna duda alguna duda hueón algún 9 que les guste de repente muchachos ya sea del medio nacional o de afuera dicen que Rodrigo Olgado estaría ahí con algunas negociaciones con la U estaría chato en Colombia en el chat aquí también como jalan no sé hueón jalan no el Mbappé un blog que cerró sus redes sociales que bajó las fotos mejor dicho puede quedar libre alguno que les guste muchachos por acá dicen Pino por ejemplo los leo los escucho yo vi al el 9 de O'Higgins no me sé el nombre yo creo que podría ser una buena alternativa si no viene nadie si no te sé el nombre como sabe hueón pero es que lo vi jugar lo vi jugar y yo cuando lo vi dije cositas los que se comen los cinco sí pero él no es defensa pues papi ah pero no se vuelve no pero te digo si alguien del campeonato nacional me estén preguntando búscalo Quintana y creo que te va a gustar porque a ti te gustan grandotes no pero hueón que falta de respeto más grande amigo no pero que hueón no no pero cual cual que te gusta Calderón cual puta es que no me sé el nombre pero juega de titular siempre es grande el nueve y juega bien juega bien tenía cositas si no llega nadie que yo sinceramente no creo que llegue un nueve pero si hay alguien si hay una alternativa así que alguna alternativa yo creo que podría traer a él le di cosita le di cosita le viste la cosita muy bien le vi la cosita está Castillo también no sé no Castillo así se llamaba el jugador pensé que era el trombo no 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 que otro perdón Oscar Lucas algún nueve que le guste bueno yo quería el año pasado quería Holgado y cabrán puntos para casa así se da y puede volver Holgado a Chile ojalá que haga las gestiones blanco y negro y que pueda llegar a Colo Colo no sé que en su principio y antes de irse a América de Cali era el archivo igual el que tenía mayores posibilidades de contar con él no sé dónde está Garate a mí el año pasado cuando en la unión yo creo que era un buen delantero se había marcado súper bien sabía definir la jugada y participaba en el equipo habilitó mucho también y no sé no sé en qué estará o dónde estará jugando desapareció ese muchacho amigo en Huracán me dicen acá en Huracán en Huracán no sé me dicen acá igual sigo un poco el fútbol argentino no lo he escuchado tanto de titular entonces igual sería bueno que ah cagón entonces fue la mierda entonces Maxi Rodríguez de Guachipato si le gustaría de 9 Geraldino también me lo han nombrado Geraldino de Laudax me lo han nombrado también me han nombrado al de Laudax no al de yo he visto algunos partidos de Laudax pero Geraldino no me no me no me no me convence tanto o sea Buda obviamente está haciendo los gol y yo es uno de los goleadores del campeonato pero era lo mismo que con el año pasado Guatorrubio a mí no me tiraron a Chandía me tiraron me tiraron a Chandía a Chandía pero no es nuevo de Coquimbo no pero me tiraron ahí le pueden jugar a mí me gusta Chandía Contreras también de de Ayrton puede ser otro jugador que realmente esté sonando que me lo han dicho mucho que me lo han repetido hay jugadores que son interesantes como 9 al menos del medio nacional pero Contreras de hecho uno de los goleadores del campeonato está Estefan Pino también pero claro lo de Estefan Pino un güey que mide como 5 metros pero también pues a mí lo que me asusta un poquito muchas veces son estos jugadores que tienen 6 meses buenos yo sé que Estefan Pino viene bien de la B lo tengo súper claro pero claro llevamos recién 11 fechas del campeonato nacional 2024 y me gustaría verlo un poquito más darle más partidos para cachar qué onda el caso de de Cabral es distinto porque lo venimos viendo ya hace un par de temporadas muy buen nivel y no solo en la primera división si un guano juega bien en la B y un guano juega bien en primera y tú sabéis que es bueno aparte es porque es bueno entonces son temas muy distintos al de Estefan Pino en este caso que empezó a lucir en primera haciendo goles etcétera pero bueno Bruno Barti me dicen por acá también puede ser ya a mí no me gusta mucho volvió recién volvió recién hace poquito volvió pero a mí no no me gusta todavía mucho chucha la weá más encima estamos hasta el pico eso con con algunos de los refuerzos muchachos este día jueves y nos ponemos en MUD Copa Libertadores este día jueves a las 20 horas Colo Colo recibe al actual campeón de la Copa Libertadores de América en lo que ya son las vueltas de la fase de grupo en este caso el grupo A Colo Colo Fluminense se enfrentan en el estadio monumental el cacique va con dos bajas confirmadas de momento tres en realidad Gonzalo Castellani que debiera tener entre una y dos semanas que se lesionó en la previa del partido con Coresal y las suspensiones de Arturo Erasmo de Alpardo y de Leonardo Gil tres ausencias debiera volver a Lanzaldivia un partido un poco complejo en un grupo muy parejo donde Fluminense con poco está puntero con cinco puntos y Colo Colo tiene que mirar a su rival que es Cerro Porteño también lo decíamos antes en lo que va a ser el último partido de local del cacique Paiva también es otro de las bajas muchas gracias por recordar así que ¿cómo ven este partido muchachos Oscar? el partido complejo Fluminense nos viene también en Brasil de los últimos partidos si tomamos el total querido Oscar Natrolo y Lucas bueno empataron con Alianza de hecho tienen harto empate empatan con Fluminense en un partido no sé si fue por la Copa torneo Carioca Fluminense contra Fluminense o sea Flamengo con Fluminense perdón muchas gracias empatan con Flamengo empatan con Alianza le ganan a Colo Colo empatan con Placantino pierden con Bahía le ganan a Vasco empatan con Cerro pierden con Corinthians y vienen de ganarle a Sampaio Correa que no sé qué mierda es eso de Sampaio Correa empatan con Mineiro y ahora con Colo Colo o sea que en sus últimos partidos no le ha ido tan bien pero esto es otro tema de estos Copa Libertadores Oscar ¿cómo se ve este partido Colo Colo Fluminense con todo lo que conlleva? yo creo que va a ser difícil nos vamos a tener casi la mitad del equipo que jugamos allá en Brasil no va a estar entonces Buta Yoy con toda la fe creo que lo más débil de Colo Colo va a estar en el en el medio campo sin tres nombres sin Castelani sin Vidal y Buta Gil sabemos que está dando muy poco pero aún así es más que lo único que tenemos titulares es Pabez y Bicho Pizarro ¿quién sería el tercer volante? bajaría Palacio a hacer diez entraría Soto no sé cómo conformar ese medio campo yo creo que ahí está la la gran duda bajar a Volado y Zavala y dejar a Gabrián Arríe y jugar con un 4-5-1 no sé creo que de todo lo que conlleva el partido obviamente vamos a estar ahí incluso voy a estar ahí en el estadio de cumpleaños Día especial así que vamos a estar allá Día especial hasta de cumpleaños ¿cuánto cumple Oscar? vamos a estar acelerando el cumpleaños allá ¿cuánto cumple si se puede saber? 30 y siempre 30 y siempre 30 30 30 30 acá empieza el camino cambia de piel cambia de piel el camino difícil de la vida querido Oscar empieza ahora la mejor etapa de la vida eso me gusta me gusta ya estoy terminando esa mejor etapa así que ya estoy del otro lado de esa etapa oye entonces partido difícil Día de cumpleaños ahí va a estar reaccionando en vivo entonces muy bien vamos a estar atentos ahí a Oscar de cumpleaños le vamos a traer una torta para el próximo programa cuidado ¿de qué le gusta la torta Oscar? la vela la vela no ya pero weón no pero no sé no da amigo no da no da oye Oscar ¿de qué te gustan? torta de amor epa chile país de puertas chile país de puertas cualquier torta menos la torta o paso esa no esa está me podría por ahora por ahora ¿no no le gustan las tortas Oscar? eh sí 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 me gustan ¿sabor favorito? chocolate 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 ¿la tuya Quintana? ¿cómo? ¿la tuya? ¿a mi torta? ¿cuál es tu torta? sí ¿tú torta más bonita? ¿qué sabor? la verdad weón también como que tenga mucho chocolate hermano no le gusta chocolatito de repente lúcuma hace una hueá así bien es rico lúcuma esa va a ser la foto del perfil que nos va a colocar no déjame vomitar bueno lúcuma es terrible rico con un hueón selva negra cabrón selva negra selva negra y piña selva negra o piña o de hoja o cualquiera nomás entran como agua ¿por qué? torta tres leches torta tres leches no no tanto no dos leches nomás y fuera de meme no tanto bueno la torta tres leches es terrible es rica es como bien mojadita favorita del nachito sí el lechero el lechero que ya lo vieron la torta cabrón ¿qué torta le gusta a Lucas? no con manjar con chocolate sí ¿te gusta la torta de hoja? también es rica esa ¿pero qué hoja te gusta a ti en otro lado? la de mil hojas la de mil hojas la otra hoja aquí se habla de fútbol aquí se va a hablar de fútbol sí oye ¿qué hoja está? como libertadores como libertadores si bien este jueves naturo partido difícil partido difícil creo que todos estamos claros con qué nos vamos a enfrentar no hay que faltar no hace falta decirlo más que es el actual campeón entonces te digo es un partido va a ser un partido muy difícil sobre todo sin Arturo Vidal Leo Gil te digo esa baja no me afecta mucho pero sí yo creo que la baja de Arturo Vidal si hubiese estado Vidal en el campo que hubiese ido con quizá un poquito más de confianza creo que nos puede afectar un poco pero obviamente vamos con toda la fe vamos con toda la fe de que el Albo le regale el mejor día de cumpleaños a Oscar que sea una victoria yo lo único que te digo y lo único que te digo es que creo que va a ser un partido muy sufrido muy pero muy sufrido como todo como todo pero no yo te digo voy con la fe y espero espero que podamos ganar porque como tú decís que terminar los últimos dos partidos de visitante una tarea difícil así que esperemos que Colo Colo de cara esperemos que Colo Colo sepa que Oscar está de cumpleaños y hay que darle un regalito o una victoria una victoria vamos esto es matar o morir literal si literal literal Lucas hay que fijársela a todas New Lucas oficial el hombre del del voley no 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 venido del planeta voley no se fue no venido del planeta remache ya querido Luquitas que opinas del partido no partido muy pero muy complicado otra prueba de fuego para Jorge Almirón como tú dijiste antes matar o morir un partido muy complicado sobre todo por las bajas que tiene Colo Colo la de Leo Gil la de Arturo Vidal la de Castellani la de Paiva entonces un partido donde el partido anterior con Alianza tuvimos una sobrevolación de medio campista y ahora todo lo contrario entonces estamos bastante complicados pero la fe es lo último que se pierde esto es Copa Libertadores estamos de local seguramente va a haber estadio lleno así que ahora con todo hay que ganar la Fluminense el monumental también tiene que volverse loco cada vez que la pisa un buen de Fluminense pifiar hacerle de todo entonces así nomás hay que ganar miércale como sea queda lo mismo como se juega se juega bien se juega mal con un autogol con un penal como sea pero hay que llevarse los tres puntos muy bien cómo va a estar el clima para ese día porque si vienen días fríos con lluvia se supone que empieza a llover más rato se supone porque igual puede afectar a los brasileños el tema del frío acá ya hay temporal está lloviendo con todo acá no sé acá todavía no es mi perro que tiene hambre eso el perro está desnutrido así no mi perro mi perro está bien es un galgo amigo un galgo debe comer mejor que yo ese perro con los sluts va a caer bueno yo no soy meteorólogo así que no me voy a meter en este aspecto pero creo que puede hacer frío juegatela es que sabes que me pasa que yo le digo mucho no ojalá que jueguen en invierno con los brasileños porque hace frío jamás resultó eso no esa fue es un mito te comiste igual igual a lo mejor se cagan de frío igual pero te ganan de toda forma no bueno vamos a ganar como que claro la fe la fe hay que ir con fe no hay que ir con fe la fuimos de montaña Luquita la fuimos de montaña nunca creo en esa mierda pero bueno vamos a pensar que hacemos con el mediocampo porque como decía Luca no sabíamos que hacer con tanto mediocampista el partido pasado y ahora o los partidos anteriores y ahora con suerte ya lo decía Oscar un poco va a estar bicho pizarro va a estar este ampabé que se hace se retrasa Palacio se deja dentro claro como volante de salida se juega con un 5-3-2 que mierda se hace no sé si Oscar quiere agregar algo más que mierda hacemos no sé no sé no sé que se puede hacer yo creo que la opción más válida es jugar con un 4-5-1 y colocar tres volantes con que volados y Zavala apoyen al lateral y dejar al Damián adelante que sea una especie de volante lateral volante volados por la izquierda y Zavala por la derecha o al revés y dejar al medio para ver bicho que sean los volantes de corte volantes mixto bicho y Zavala Palacio al medio que esté distribuyendo el juego creo que yo creo que la mejor opción no sé con un 4-3-3 difícil cada quien ponemos Palacio al medio después de arriba nos regalamos con los con los tres delanteros no sé qué más se puede hacer en este partido ayúdanos a construir este hay la rueda de la construcción ayúdanos por la chucha por favor házete el equipo no es el que sabí dale no está difícil el panorama buen está difícil hay que yo es que sabéis que también línea de tres hasta los brasileños por eso te digo y con y con amor ay ay entonces no el que león se ha visto colo colo en siempre toda la vida va a ser la única vez que jugamos con el que le trae fue con Borges y no hay ni opción no hay ni opción porque aparte que los centrales que tenemos a Emiliano Amor no viene en su mejor momento pero se viene un partido dificilísimo yo creo que aquí vamos a tener que usar todo el poder de la almironeta aquí al mirón se va a ver cómo qué va a ser para poder plasmar un equipo que le pueda hacer competencia al actual campeón de Copa Libertadores y poder ganarle yo creo que aquí vamos a ver realmente qué es al mirón como técnico esta va a ser la prueba de fuego no descarten tres defensores lo único que les digo ojito ojito no digo que es lo que quiero no 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 descarten tres defensores New Lucas oficial tu comentario respecto del medio campo de Colo Colo qué hacemos con él un temita muy complicado pero yo creo que la opción más viable es capaz que bajar a Palacio con un 4-3-3 o como decía Oscar un 4-5-1 también bajando a Volado y a Zavala otra opción no veo sinceramente línea de tres Colo Colo siempre regala resultados con línea de tres nunca se le ha dado sinceramente no veo otra opción bajar a Palacio o un 4-3-3 con Palacio en el medio o un 4-5-1 mira yo creo que va en línea de tres opción uno Cortés a lo mismo el orden Saldivia Falcón Amor Volantes Pizarro Pavés Popaso Bimber Palacios Volados también opción opción uno opción dos la que todos sabemos Cortés Popaso Falcón Saldivia Bimber Pavés Pizarro Palacios Volados Zavala y Pizarro la primera me complica por la línea de tres y la segunda me complica por los nombres son básicamente los mismos yo creo que va a ser la primera creo que va a ser parece que probó un par de partidos con línea de tres al mirón y creo que va a terminar siendo esa su solución con un 3-4-3 a lo mejor en paz hasta Bimber puede ser solución de repente como stopper que no es lo ideal pero en algún momento del partido cuál es el tema Volados baja un poquito a defender pero Zavala defiende menos que ¿cachai? menos que Carleso el último el último entonces es complejo porque claro es fácil decir eso yo también banco que es como lo único que se nos ocurre con Volado y con Zavala intentando defender pero si Zavala no defiende con suerte ataca y va a defender pues bueno entonces Palacio ni decir imagínate Palacio toma la pelota y juega cuando quiere también cuando quiere corre con suerte corre y le va a pedir que defienda entonces al final en este tipo de partidos tenéis que tener a todos los goles defendiendo o sea no todos pero el 9 no pero el resto idealmente sí en posiciones defensivas por último o presionáis la salida o defendís o bajáis a hacer número ¿cachai? entonces tenemos jugadores que no presionan y no hacen número como Palacio y Zavala de cierto modo hasta Volados pero Volados por último baja tiene más potencia física bueno en fin algo que tendrá que resolver el profesor Almirón algunas de las complicaciones quiero leer el chat un ratito quiero leer el chat si quieren hacer preguntas para los muchachos no descartan jugar con doble 9 preguntan imagino que no hay más 9 ¿qué? Volados volados quizás con dos punta quizás ¿cachai o no? venegas que entre en la banca porque hay que tener banca nomás ¿cachai? no venegas ni cagando imagina decir a tres goles no no yo tampoco ojalá ojalá oye estamos acá con los muchachos estamos con Oscar de la Diable del Algo estamos con Natrono CC con New Lucas Oficial leemos al chat también para que hagan preguntas antes de cerrar queremos cerrar con el tema del partido obviamente con el elenco de Fluminense ahí tenemos que ver cuándo volvemos estamos menos complicados con el calendario así que tenemos que ir viendo cuándo volvemos lo hablamos por interno predicciones eso eso yo quiero escuchar predicciones Raquel vamos con calma si Almirón pierde de local estaría firmando ya su finiquito en parte preguntan acá ¿tendría gran parte hipotecada de su estancia en Colo Colo Oscar? yo creo que cuando termina la fase de grupo creo que yo creo que tengo voy a esperar eso no el resultado porque creo que el más difícil es Fluminense todavía tenemos cuatro puntos si logramos sacar cuatro puntos más ocho de visita que no son yo creo que con Alianza Lima Colo Colo juega mejor de visita y así lo ha mostrado en esta fase de Libertadores entonces creo que con Alianza Lima de visita podemos atacar mucho más y con Cerro Porteño igual porque acá se vinieron los dos equipos Cerro Porteño y Alianza Lima a cuidar el resultado a cuidar el empate a Alianza le resultó a Cerro no y creo que de visita podemos sacar más más puntos que incluso de de local entonces creo que todavía se puede dar aunque enredemos puntos en el Monumental igual va a ser bien importante el resultado de Alianza con Cerro Porteño hay que estar ahí si es que no se gana por supuesto hay que estar ojo ahí si ganáis da lo mismo lo que pasa al lado en cierto modo te preocupas de ti mismo así que es bien importante eso quiero hacerle una pregunta a los muchachos estoy leyendo a la gente en el chat acá natural se la jugaría de repente con algún jugador que no sea tan tradicional para poblar el medio campo como Moya como Parra como Cepeda quizás como Carrilero o esa fórmula no y con lo que hay nomás con lo que hemos mencionado no no creo que creo que no es que poner poner a Carlitos Palacios al medio tampoco yo creo que hay que ir hay que ir a la segura este un partido para ir a la segura y yo creo que Almirón tampoco va a tratar de sorprender mucho yo creo que va a ir con lo que hay y tampoco creo que haya mucho Parra no no sé es que muchas opciones no tenemos tampoco realmente podría ser quizás un cambio en general en cómo parar a los jugadores dentro de la cancha quizás ese sí podría ser una sorpresa pero más que jugadores que quizás Fluminense no se espere no no realmente no tenemos jugadores que puedan llegar a sorprender de un partido a otro y que haga más grande Lucas es que no sé yo escucho a los muchachos y también lo que yo pienso como que como que a la mierda apelar a la fe nomás y al apoyo que uno siempre da al equipo por ser Colo Colo y uno es por ser hincha pero así como tácticamente y técnicamente se ve que estamos demasiado complicados como que el apoyo que uno va por ser Colo Colino es lo único que va quedando en estos momentos como que hay fe hay fe no sabéis de dónde sustentar aquello pero es como huevos vamos y en el estadio hay otra hueá pero en la previa hermano cómo arreglamos cómo le solucionamos el problema al mirón no 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 a dónde va el tema hueá sinceramente este tema puta solución solución actualmente ahora no hay hueá hay que simplemente confiar en lo que pase y el resultado no más tenemos un problema tremendo en la mitad de la cancha entonces no queda otra que apelar a la fe no más y que sea lo que Dios quiera bueno en el partido o sea porque no sinceramente no le veo otra solución a esto acá en el estad me dicen carrilero volado y zavales y que hagan el despliegue y vuelta amigo amigo pero esto que esto el fifa caso amigo no 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 me hueé por favor por la estudiante yo era esto que quiere dar una solución que no la temer por favor oye mañana el mirón sale así lo leí lo leí en un chat va a decir bueno si creo que la buena es ser un sol oye tampoco este partido está para inventar o para hacer líneas yo le agradezco al amigo del chat en buena onda se lo digo así como bacán gracias por intentar dar una solución guachito se la quieren jugar con la mufa con el resultado quien dice yo quien la quiere mufar quien la quiere mufar quien parte Luqueta dale el otro el otro interpela al buca dale a todos los a todos los yo le tengo fe al Albo yo le tengo fe al Albo mira me la juego a que Colo Colo va a ganar 1 a 0 aquí aquí 1 a 0 1 a 0 me la juego a que vamos a ganar vamos es la predicción de Genatrono mi predicción es que Colo Colo gana 1 a 0 defendiendo todo el partido vamos a tener una y vamos a hacer ese y vamos a hacer como nunca en la historia como nunca en la historia por fin por fin perfecto Oscar se la juega yo creo que 2 a 1 no sé de dónde lo sacamos pero un 2 a 1 muy bien no sé de dónde pero un 2 a 1 muy bien Lucas ya sé que me hago cargo dígame Mufa ya estoy acostumbrado y ya 1 a 0 gana Colo Colo muy bien muy bien bien ahí están la gente del chat la gente del chat 1-2 pierde Colo Colo 2 a 1 ganamos que va a 6-0 no pero bueno más seria y Quintana ¿qué? no sé ¿qué? ¡Ey! 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 con un resultado Colo Colo lo gana 1-0 con gol de Cristian Sábal a las señoras y señores ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos chavalitos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 1-0 No sé en serio lo digo en serio en algún momento le vas a tener que apuntar de acuerdo confío 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 que va a ser vamos confío bueno no si gana si gana Colo Colo Quintana invita a donde los trabas no ya no se pongan la hueona ¡Vamos! 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 Pero Lucas ¿qué está diciendo? ¡Vamos! Natrolo y Lucas celebrando que quieren que los trabas ¡Vamos! 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 Y después vamos a la casa de Quintana al after vamos a la casa de Quintana al after bueno y nos llevamos los trabas igual tenés que creer de ese tabaco que fumas tú querido Natrolo ahí te asojo ¡Dale! ¡Dale! Joder viernes chupetrip en la casa de Quintana cabro ese tabaco verde hueón oye tenemos que ver qué hacemos con el programa post copa libertadora hay que ver ahí porque tenemos unos temitas de calendario que están ahí bueno Oscar está de cumpleaños no va a poder eso te imagino que hasta Oscar está todo el fin de semana celebrando supongo mira mira ahí está salió ahí Oscar se va de paseo a algún lado va a celebrar eso queremos saber todavía no está decidido pero sí vamos a estar celebrando los tres días hasta el día de la mamá vamos a estar celebrando ¡Eso! ¡Verdad güey! ¡Verdad que el día de la mamá! ¡Uy! ¡Verdad que por eso mi mamá me estaba pidiendo que fue una una cartita yo no la pesqué ¡Voy! ¡Voy! en fin da lo mismo oye pero bien ¿ustedes son de celebrar su cumpleaños ¿se anda harto o solo el día muchacho? no igual sí que el mío casi siempre cae día de semana entonces hacemos como algo en la semana ¿cómo el mío cae? como todos los cumpleaños caen la misma probabilidad menos que el febrero bueno es que bueno entonces aquí al menos celebramos el día y después el fin de semana el bueno el bueno es que se vea hasta la noche si cae día ¿qué día martes? ponte tú o sea aquí por ejemplo no sé su completito o no sé alguna weá y después el día sábado ¡eh! 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 el cumpleaños se celebra el fin de semana el cumpleaños de naturaleza con ayahuasca una weá así con todo con todo con todo hay aguasca o el fentanilo de ahí no pasamos haciendo rituales y bueno así con unos ya eh Luquitas ¿cómo celebra su cumpleaños? no aquí el cumpleaños es piolita el día oficial el cumpleaños con la familia un par de amigos y no mucho más ah ya pero tranquila Luquita bien Luquita humilde Lucas llega y el colegio lo aplaude ¿cómo es la celebridad? la celebridad es famoso es famoso es mi cumpleaños siempre en vacaciones de verdad febrero febrero ojito San Valentín Luquita cerquita ¿qué? 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 ¿qué es eso? no 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 sé ¿cuándo hay new polola oficial güey ¿cuándo va a haber new polola oficial güey no 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 me metan el problema no 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 por favor no pero si tú eres que elegir una muchacha o una pareja lo mismo que juegue pádel o juegue voley ¿por cuál te inclinas? solo una opción no voley voley no 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 voley sí voley ahí estamos güey no no sabemos por qué se metió a voley cabrón ya sabemos sí 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 oye muchachos vamos a dejar hasta acá el programa del día de hoy un programa que ahí tuvimos que lamentablemente Ignacio nos dejó tirados no ojalá que esté lechero ojalá que esté muy bien Ignacio y ahí tenemos falta la lechita tenemos que no 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 está recolectándola está recolectándola para el otro está guardando para el jueves ahí tenemos que vernos de acuerdo para el próximo programa que yo creo que va a ser ahí post fecha 12 así que ahí tenemos que verlo así que muchachos Oscar muchas gracias por estar acá deje ahí también sus redes sociales proyectos los videos videos lamentablemente que no estuvieron muy alegres imagino yo el último fin de semana pero querido Oscar muchas gracias por estar acá sí muchas gracias siempre Quintana y a los chiquillos aquí por el buen rato que se pasa a pesar de las derrotas o empates que tengamos en el equipo así que eso muchas gracias a todos también por el apoyo que nos dan en redes sociales vayan a seguirnos La Diabla y el Algo en todas las redes sociales TikTok Instagram YouTube en algún momento vamos a entrar no sé si a Kik puede ser para facturar un poco de dinero se va a la verde el dinero verde así que eso muchas gracias a todos siempre por apoyarnos y vayan a ver las reacciones están tristes pero bueno deberían hacerse el canal cada uno de ustedes y el próximo programa hacerlo allá en exclusiva no sé una idea una vez una vez el especial de Estación Pedrero en Kik me gusta esa idea me gusta esa idea no nombremos tantos que nos pueden bajar los canales así que sí por favor gracias por estar acá también sus redes sociales reacciones y lo que quieras a mí a venta de como se dice de fentanilla lo que quieras no gracias por la invitación aquí se habla de fútbol pero también se habla de todo un poco por eso yo creo que este es el mejor programa de fútbol de Chile así que gracias a la gente que gracias a la gente que banca los del chat aquí también a todos los cabros que te digo se pasa bacán aquí no se pasaría tan bacán si no súper bacán y natroloses todas las redes sociales twitch instagram natroloses en tiktok igual ahí para que vayan a seguir buen el mejor programa colocolino a lo largo y ancho del mundo digital es la es así exacto exacto de fútbol de fútbol de fútbol don nio trabas o sea nio lucas perdón no 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 don nio lucas así así no se puede don nio lucas oficial muchas gracias por estar acá promociones sus redes lo que quieras amigo bueno agradecerle a ustedes como siempre otro capítulo bueno me pueden seguir en twitch sobre todo que estamos todos los días como en new y un bajo lucas y un bajo sobre todo en youtube también estamos a menos de 50 suscriptores como sea y también en mi otra red social como mi intran como new y un bajo lucas y un bajo oficial y mi tiktok también que también la estamos rompiendo por ahí no laves los pantalones por favor para el próximo partido lo quita por favor colgaditos los pantalones colgaditos los quiero ahí en la silla ahí estarán sin falta y usados tienen que estar usados para hacer la cabala usados vamos muchachos acá termina el capítulo 17 de estación pedrero un abrazo muchachos nos vemos para el próximo capítulo que estén bien chaita 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 aguantale aguantale aguantale